Espero que los españoles sepan disculparme. Amo España. Extraño a España. Muchísimo. Venga. Jamás imaginé que sucediera algo así. ¿Quién no lo iba a decir con lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo en mi sueño fuiste mío. No. Estando junto a ti no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca llegué a alcanzar. Te alejaba más y más en la inmensidad. Estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, careciendo mi pelo. No me lo creo. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, careciendo mi pelo. No me lo creo. Me siento tan feliz que no sé cómo expresar. Lo que siento por ti eres algo tan especial. Creo estar en un sueño en el que no quiero despertar. Estando junto a ti no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca pude alcanzar. Y te alejaba más y más en la inmensidad. Estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, cariciando mi pelo. No me lo creo. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, cariciando mi pelo. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, cariciando mi pelo. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo. Chao. Qué hermoso cantar contigo esta canción. Es una canción que significa mucho para mí. Gracias de todo corazón. Un saludo para ti y para mi gran amiga.